Y pasamos a su bonita sección de ¿Y las incongruencias, apa? Sí, señoras y señores. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, va a aplicar un bronco. Va a aplicar un bronco. La cosa es que no la tiene tan fácil porque necesita el permiso del Congreso para solicitar la licencia. Y Samuel García no tiene un Congreso que lo respalde, pero esa ni siquiera es la bronca. La bronca en realidad es que Samuel García se está contradiciendo épicamente. Miren, 2019 y 2021. Estas van a ser las declaraciones de Samuel García que van a marcar quién es un mentiroso y un bocón. Este señor todos los días nos sigue llenando de coraje y de amargura. El día de ayer el INE lo multa, entier, perdón, porque en 2015 mandó un millón de mensajes de texto para su campaña gobernadora. Ahora que queremos que por su patética campaña a presidente ya no sea multa, sea destitución y que la FEPADE, así como la electoral de Nuevo León y la anticorrupción de Nuevo León, pues sigan el curso penal, porque hay muchos que van a caer con esto. Y cerraría diciendo a todos los servidores públicos del país y de Nuevo León, denuncien. Ya el nuevo sistema de justicia penal tiene un criterio de oportunidad, tiene un criterio de testigo protegido. Denuncien a sus jefes, a sus gobernantes que han usado dinero público o han cometido corrupción. Hace dos días una servidora valiente de Nuevo León fue a declarar que el bronco la obligó a ella y a 40 servidores públicos a dejar el programa de aliados, que era un programa contra la pobreza, para irse a juntar firmas a toda la república. Ocupamos que los servidores públicos honestos que hay denuncien, los vamos a cuidar, los vamos a proteger para ya ir por los peces gordos y terminar con la corrupción en las campañas políticas de México. Ese es el mensaje y esperemos que esto sea un parteaguas para todo el país. Sí me preocupa el 24, pero no como participante, sino para el país y para Nuevo León, que es lo mejor que le puede convenir. Entonces yo lo que te puedo decir es que a Nuevo León le voy a cumplir, no me voy a distraer como el bronco, voy a estar seis años completo y a mis 39 años de vida, que termine Dios quiera con un gran gobierno, ahí ya veremos que sigue. Pero por lo pronto el 24, Samuel no se distrae. O sea, te estás comprometiendo aquí en este templo del Golfo. En la friega de la vida. En la friega, te estás comprometiendo a que en el 2024 tú no vas. No vamos. Ni lo intentarás. Yo le prometí a Nuevo León. Te quedas para Nuevo León. Y se lo he dicho en muchos foros y debates, que mi compromiso son seis años aquí en Nuevo León. Qué bonito, qué bonito. Ojalá fuese verdad, porque dos años después de esto último sale Samuel García diciendo lo siguiente. Estoy analizando seriamente la posibilidad de competir para ser presidente del país, porque veo la necesidad urgente de construir algo nuevo para México. Para participar necesito cumplir requisitos legales. La solicitud de licencia es uno de ellos. Cuando sea el momento, Mariana, su esposa y él, tomarán la mejor decisión. Los mantendré informados. No, 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 neta. Miren, lo hemos estado advirtiendo en este espacio. Yo, 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 personalmente he dicho, me voy a aguantar. Yo me estaba esperando a que Samuelito de propia voz se aventara esta. Ya lo hizo y eme aquí cumpliendo mi promesa porque Samuel García no solamente, o sea, todavía lo deja como que entrever, pero Samuel García denunció al bronco por pedir licencia y utilizar recursos del gobierno del estado de Nuevo León para financiar su campaña independiente a la presidencia en dos mil dieciocho. Samuel García, él vota en contra en muchas ocasiones del bronco. Él fue muy crítico de la decisión del bronco de dejar a la mitad de dejar el estado de Nuevo León y buscar la presidencia de la república. Cuando él se convierte en gobernador en dos mil veintiuno, le primero, lo primero que le preguntan es si haría lo mismo que el bronco o no. Samuel dijo que no, que no se iba a distraer. Y que ni siquiera lo iba a intentar. Eso ya lo ya se le olvidó. Ya olvídense promesa. Si estas hubieran sido ya se acuerdan de esos comerciales de promesa cumplida, no? Firmado ante gobierno de México, ante notorio público. Bueno, si Samuel García se hubiera aventado y voy a buscar porque creo que por ahí sí lo hizo. Un spot en donde dijera me comprometo y lo cumplo, no? Saben con el tonito de voz que tiene. Me comprometo y lo cumplo. Si se hubiera aventado uno de esos. No, la carta te lo firmo y te lo cumplo. Ajá, te lo firmo y te lo cumplo. Bueno, pues ya me imagino al bronco en este momento. Todos nos acordamos de la escena del bronco diciendo que los corruptos se los iban a mochar la mano, verdad? Bueno, cuántos mancos hay? No sé. Él debe de ser el primero, pero si eso estuviese vigente en este momento, Samuel García ya se tendría que haber cortado la manita. Así. Pásame la motosierra. Ni las otras cosas que te traje la motosierra que la necesitamos en Nuevo León. Porque tú eres el enlace con el mal, entonces ni las y pásame la motosierra con la perdición, no con el mal, porque perdiciones está perdido hace mucho tiempo. No, 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 pásatela. No, 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 no. Samuel García está en perdido. Ese sí que lo invite Wendy a su programa. Ya que todo mundo se quiere colgar de Wendy, que lo que lo invite. Ese sí está perdidísimo. Lo curioso aquí con Samuel García es que quiero quiero contarles que la cosa no la tiene tan sencilla. Insisto, Samuel García ya hace la semana pasada ante la advertencia de los diputados de oposición que le están diciendo que no le van a autorizar ninguna licencia al cargo para buscar la presidencia de la República. Samuel García se los brinca y le pide al tribunal electoral que emita una declaración en donde expliquen si tiene derecho a solicitar la licencia temporal hasta por seis meses con la posibilidad de reincorporarse y que a quién le correspondía la designación, que en este caso sería al secretario general de gobierno como encargado de despacho. Entonces, Samuel García se aventó una charra de decir, bueno, como aquí ya me están diciendo que no y es un requisito, es el requisito legal más importante que debe cumplir Samuel García para perseguir su sueño de ser presidente, se va al tribunal. Y qué dicen los magistrados? Dicen los magistrados que ellos no pueden juzgar basándose en dichos o en documentos que no existen. O sea, para decir si Samuel puede o no buscar, primero tiene que solicitar la licencia. No pueden emitir ningún tipo de pronunciamiento en el imaginario de a ver si lo hace o no. Los requisitos ahí están. O sea, no es como que vaya, si ahí existen es porque pueden hacerlo. Tan pueden que lo hizo el bronco. Pero Samuel está buscando una manera de dar a la vuelta las cosas para que no reciba los golpes que le vamos a propinar medio México y medio Nuevo León por querer buscar la presidencia de la República cuando él solito dijo que no lo iba a hacer. Porque aquí no estamos diciendo que pueda o no pueda. Aquí lo que le estamos diciendo es que él dijo que no lo iba a hacer y no lo cumplió. Entonces el tribunal electoral le da un revés a Samuel y declara improcedente la petición de que porfis se pronunciaran sobre si tenía derecho o no a solicitar la licencia. Pero cuáles son los requisitos que requiere? Insisto, necesita solicitarle la licencia al Congreso, necesita que los diputados locales decidan si se la van a dar o no se la van a dar. Mira, tiene catorce son del PAN. Catorce son del PAN. Catorce son del PRI y de momento Ciudadano son once. No tiene la mayoría. No tiene la mayoría. Samuel no tiene la mayoría, o sea, entre PRI y PAN, PRI y PAN, PRI y PAN, PRI y PAN, MORENA, VERDE, todos se van a juntar en su contra. Mira, todos. Todos, esa es la mayoría del Congreso. Es la mayoría del Congreso, no le va a dar a Samuel, o sea, no se la van a dar. Neta tendría que hacer un cabildeo político y tendría que ceder a nivel nacional. La única manera que el Congreso local autorice que Samuel se vaya de licencia es, si Dante Delgado se va con Xochitl Gálvez. Esa es la única. Pero si hacen eso, entonces, ¿qué sentido tiene que le autorice la licencia a Samuel? Si lo que están buscando es que Movimiento Ciudadano se sume y la razón por la que PRI y PAPRD rompe con Movimiento Ciudadano es porque no se han querido unir a su famoso Frente Amplio, evidentemente no tendría sentido. Entonces, ante el escenario de la negativa, que es lo más posible, que no le pudieran o que no le vayan a entregar la licencia, pues Samuel García en realidad no le queda mucho más que irse a juicio. No solamente le quedaría irse a juicio porque, de hecho, Samuel ya solicitó la licencia, ya solicitó el permiso este lunes 23 de octubre, ya mandó el documento y estamos a las vísperas de que el Congreso de Nuevo León sesione en breve para ver si lo hacen o no. Pero podría irse a juicio y entre que se va a juicio o no se va a juicio, no se la van a dar, simplemente no se la van a dar. Seamos honestos, Samuel García se fue al tribunal, ¿no? Se fue a un tribunal y dices, bueno, ¿qué onda? ¿Para qué te vas al tribunal si ellos, o sea, no le corresponde al Congreso Estatal darte permiso? No te manda solo, mijo. No te manda solo. Y además de que es un acto de mayor incongruencia, de verdad, si por ahí alguien creía que la popularidad de Samuel estaba muy alta, la popularidad de Samuel la va a tumbar. La van a perder. Que no dudo que esto sea meramente un esquema de expectativa política, tipo lo que hizo Verastegui este fin de semana de decir tres días que iba a renunciar y al final fue un speech publicitario para ver si le llamaba la atención a la gente. No dudaría que lo que está buscando Samuel, miren, aquí todo es posible con este hombre, todo es posible. Que sí la quiera, pero que sepa que no se la van a dar y de alguna manera lo que está buscando es impulsar a su esposa, ¿no? Como si la popularidad de Samuel se debiera a Samuel, que es lo peor del caso. Creo que todos sabemos que la popularidad, entre comillas, que pudiera tener Samuel tiene dos razones. Una, la manera en la que su esposa maneja a la prensa digital, también a la prensa, a los medios digitales y demás, y a la prensa internacional, la manera en la que su esposa se mueve y la manera en la que su esposa tiene seguidores, o sea, que se debe al poder mediático de Mariana, y dos, a la cantidad de dinero que le están metiendo en redes sociales. Porque, o sea, en la lista de Facebook, de los que más le meten publicidad a ese tipo de campañas publicitarias de política y causas sociales y demás, el que más le destina dinero es el gobierno de Nuevo León. El gobierno de Nuevo León, Samuel García, son dos cuentas del gobierno de Nuevo León y Samuel García. Son las que más dinero destinan. Al menos en los últimos 90 días, 20 millones de pesos mínimo es lo que le han destinado a redes sociales. Samuel García, sin ese dinero de redes sociales y sin su esposa, no es nada, perdón que lo diga, pero no es nada. No tendría esa famosa popularidad que va pregonando, no la tiene. Entonces, lo que aquí yo estoy viendo es que buscarían capitalizar el que no le van a dar la licencia para impulsar a su esposa un cargo al Senado, que sabemos que es la tirada, o impulsarla a ella al cargo a la presidencia de la República, que tampoco le da. Y miren, que tienen perfiles en Nuevo León, tienen perfiles en el movimiento ciudadano de mujeres que podrían aventarse un buen tiro, ¿eh? Pero no les dan. ¿Mande? No le daba por la edad. No le daba por la edad a Mariana. La Mariana le da para el Senado. A Mariana le da para el Senado. Es de 35. Es de 35. Al que le da es a Samuel. O sea, pero seamos muy honestos, no les da. No les da. Esto que está pasando en Nuevo León, la neta es que ya no lo habíamos dicho, pero pobres de mi gente de Nuevo León. De verdad, sí me da tristeza ver lo que pasó. Yo sé que en Nuevo León es compleja la política social por los intereses que mueve en el Estado. Me queda clarísimo. Pero este es el gobernador por el que votaron, y lo repito, 700 mil personas. 700 mil. 700 mil pusieron a este gobernador que se le olvidó lo que dijo. No se acuerda cuando juró y perjuró que no iba a ser el bronco y se terminó convirtiendo en algo peor que el bronco. En 2021 dijo que él no iba a dejar y que no iba a hacer lo mismo que el bronco, que él se iba a quedar los seis años. Tres doritos después, eso ya no le importa y genera una cierta expectativa para ver si se lanza o no a la presidencia. ¡Ciali!